Una breve reunión entre cuerpo técnico y jugadores fue el punto de salida para este lunes en el trabajo matutino del Zapriza. Posterior a esto, los jugadores tuvieron una fuerte sesión de trabajo, la primera parte a cargo exclusivamente de Marcelo Tulbóvich, pero de manera inmediata Juan Álvarez y Randall Rowe tomaron el mando del equipo, estudiaron, practicaron y analizaron todo el sistema táctico del Zapriza para la próxima temporada. Un trabajo bastante positivo, hicimos hoy, muy intenso, se trabajó primero la parte física con el profe y después nosotros manejamos la parte táctica, el manejo de línea 4, marcación individual por zona también y por zona, entonces siento yo que muy satisfecho con el trabajo, de muchachos muy receptivos en lo que se está haciendo y eso nos facilita a nosotros de cuerpo técnico hacer las cosas bien. Para Randall Rowe el equipo se muestra muy fuerte para la próxima temporada, están a la espera de los refuerzos que pronto estarán con el club, pero por ahora se destaca el compromiso, seriedad y buena recepción al trabajo, asegura que eso no solo lo satisface profesionalmente, también hace más fácil el trabajo diario en cancha. Muy contento, bueno ya para uno el hecho de haber estado acá y ver el comportamiento individual y colectivo de los muchachos, ya uno se da cuenta cuando hay recepción a lo que se quiera hacer y esta idea que nosotros traemos y que el profe trae para el equipo en este caso ha sido bien recibida y de ahí que cuando se trabaja o cuando se hacen trabajos independientemente del que sea, siempre al máximo y eso es lo que han demostrado en estas tres semanas y media que tenemos de trabajo. Ha sido muy intenso, ha sido mucha la gana de aprender, de seguir creciendo y volver a retomar el ritmo, el nivel que mostró este equipo hace dos años. El trabajo durante esta pretemporada ha sido muy bueno y muy serio, en la mente de los jugadores y su cuerpo técnico solo está ganar el próximo 9 de enero ante San Carlos, este partido ya se vive de lleno en el Camerino de Alzapriza, se estudian detalles, se ven movimientos e inclusive el cuerpo técnico ya ha puesto en práctica algunas estrategias para este importante partido. Sí, claro, ya estamos viviendo, desde el primer entrenamiento que hicimos empezamos a vivir ese partido, la idea es llegar a ese partido muy bien, de la mejor manera y ojalá bien preparadas las líneas, que cada uno tenga claro su trabajo dentro de la cancha y para eso estamos trabajando diariamente y de muy buena manera.